Paponas responde a Jerry Mua sobre la deuda millonaria. Hace algunas semanas, Jerry Mua causó revuelo entre sus seguidores al anunciar oficialmente el fin de su relación con Brian Villegas, mejor conocido como Paponas. Sin embargo, la expareja no ha dejado de dar de qué hablar, pues hace algunos días la influencer Berra Cruzana expuso que su exnovio le debía un millón de pesos. Cabe recordar que fue a través de un video en redes sociales que Jerry Mua reveló que Paponas le debía un millón de pesos. Además, señaló que se había negado a pagarle todo el dinero que le pidió, mientras aún andaban. Esto provocó una polémica en redes sociales, donde Brian recibió un sinfín de comentarios negativos. Bajo este contexto, Villegas usó las redes sociales para responder y reaccionar a la serie de comentarios en su contra, que ha recibido en los últimos días. Supuestamente, el dinero prestado se utilizó para impulsar sus negocios y, a pesar de los comentarios de Jerry Mua, asegura que no hay mala relación entre ellos tras terminar. Reaccionó indignado después de la serie de comentarios que lo acusan de ladrón y oportunista. También confirmó que tiene una exorrutante deuda con su expareja. Sin embargo, aclara que nunca le robó y únicamente le pidió el dinero prestado, pues asegura que estaba pasando por un mal momento económico. A ver, el dinero es cierto. Lo que pasó es cierto, porque era mi pareja y necesitaba el dinero porque estaba pasando por un mal momento. Incluso habló con su papá sobre el tema. Por otro lado, Jerry Mua no aclaró si procederá legalmente contra su expareja, por la millonaria cantidad de dinero que le debe, pues teme perder su patrimonio después de aceptar ser su aval para un crédito y poder poner un restaurante en costa de oro. Cuéntanos tu opinión. ¿Tú de qué lado estás? ¿Apoyas a Jerry Mua con que solamente Brian Villegas vivió a costa de sus ganancias? ¿O apoyas al Babonas con que solamente le pidió un poco de dinero prestado a su expareja? Te leemos en los comentarios. Si te gustaría ver más videos como este, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hexacuernavaca. Yo soy Hugo Malieca y en todas partes puntihexa.